1, 2, 1, 2, 3, 4 Entra a batería Intro, toda la banda Intro 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 Verso, guitarra Pre-coro, toda la banda Subir intensidad Pausa, coro Coro Intro 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 Verso, guitarra, bajo Pre-coro, toda la banda Subir intensidad Pausa Coro 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 Puente 3 Repetir, Puente 3 Pre-Coro, Toda la banda Subir intensidad Pausa, Coro Intro, Toda la banda 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 Intro, Toda la banda